¡Quieto! ¡Alto ahí! Estoy lista para la fiesta de disfraces. Llego en 10 minutos. ¿Ese no es el ex de mi amiga? Te estás portando mal, serás castigada. ¡Basta, Hernán me estás lastimando! A la próxima te mato. ¿Entendiste? Sí. ¡Quieto! ¡Alto ahí! ¿Qué pasa? Queda usted detenido por violencia de género. Hernán Blumann. ¿Qué? Pero yo no puedo ir preso. Entonces, 100 flexiones de brazos. Ahora. Uno, dos, tres. ¡No puedo más! Arriba. Te voy a dejar ir, pero prometeme que nunca más vas a molestar a esa mujer. No, no. ¡Qué linda! ¿Por qué tan contenta? Y porque es la primera vez que me siento muy feliz en tanto tiempo. Gracias por ponerlo en su lugar. Me encanta. No pueden adoptar. Pero nosotros les trajimos todos los papeles que nos pidieron. Usted sabe que hay bebés y niños que necesitan amor, necesitan un hogar. ¿Y usted se lo está prohibiendo? Ya sé que hay bebés y niños, pero no voy a tener la responsabilidad de que entren en una familia como la de ustedes. Perfecto. Entonces, ¿qué la culpa recaiga sobre usted? ¿Hola? Hola. La llamo del centro de adopción. Ah, ¿y ustedes otra vez? ¿Qué pasó? Le tengo una muy buena noticia. Encontramos a un niño que necesita de una familia. Yo quiero que me atienda una mujer. Ahí está de licencia, Cecilia. Hoy estoy yo para reemplazarla. No, pero yo la conozco hace un montón. Yo necesito que venga ella. ¿Te puedo mostrar algo? Mirá, este es mi documento. Pero, ¿acá dice Rosa? Hace cinco años que estoy tomando hormonas, pero todavía no me hice el cambio de identidad. Y la verdad que para mí sería muy importante si me dejás hacerte la consulta. Vos me vas a entender mejor que nadie. Y vos a mí. ¿Vamos? Dale, vamos que te atiendes. ¿Qué falta de respeto? Un hombre disfrazado de mujer, lo que faltaba. ¡Policía! Dígame, señora, ¿qué sucede? Y que la traba se escapó del circo. ¿Será que puedo hacer algo, por favor? Yo me encargo. Señorita, ¿qué pasó, oficial? ¿Me puede decir de qué se la acusa? Es obvio de lo que se la acusa. A ver, es una traba asquerosa que está alterando el orden público. Usted me dijo que iba a hacer algo. ¿Va a accionar o qué? Yo estoy accionando, pero contra usted. Lo que está haciendo es un acto de discriminación. Y usted, si quiere, puede tomar acciones y denunciarla. ¿Va a tomar la denuncia? Mmm, puede ser. Bueno, bueno, tampoco era para tanto. Solo discriminé un poquitito, pero... Bueno, entonces, por favor, le voy a pedir que se retire. Que tenga buenas tardes, señorita. Pará, vos no sos policía. No, vamos a la misma fiesta. Si sos parte de la comunidad, recordá siempre ayudar y enfrentar la discriminación. No te quedes callado.